A ver, Olaya, tú participaste en el movimiento del 15M, ¿no? Sí, sí, sí que participé. ¿Y me puedes dar las razones? ¿Por qué? Pues porque creo que el Estado, que ahora mismo nos está gobernando, está abusando muchísimo de su poder, no está pensando en los ciudadanos, está pensando más que nada en las empresas, en la banca, pero no en el ciudadano de a pie, que somos nosotros, en nuestras necesidades, que al final nosotros, con nuestro trabajo, somos los que estamos levantando el país. Y no se piensa ni en que la sanidad pueda continuar como hasta ahora, pública, no se piensa en que la educación es un bien que es importantísimo y que hay que invertir en él. Entonces, bueno, pues creo que los gobernantes no están representando nuestros intereses. Sí, y entonces, ¿a ti qué te gustaría, cómo te gustaría que fuese la sociedad? ¿Qué soluciones propondrías? Pues yo propondría, primero, que se pensase en el ciudadano de a pie, en nosotros, en la gente que vivimos día a día, que luchamos, que trabajamos, en nuestros hijos, en las familias, no en las grandes empresas, no en el dinero que pueda mover, por ejemplo, la banca o en la especulación, en ganar más, sino en el día a día, en las necesidades de la gente que vota al gobierno que está ahí y que al final el gobierno, los políticos, una vez que llegan al poder, se olvidan de eso, de las necesidades primarias, de la educación, de la sanidad, de la cultura, por ejemplo, que es algo importantísimo en lo que no se está pensando en los gobiernos actuales prácticamente. Yo creo que esos tres valores son principalmente lo que debería de mover las necesidades de nuestro gobierno. Carolina, ¿nos puedes decir qué te llevó a participar en el movimiento del 15M? Pues me llevó a participar la sociedad, que hay que movilizarse, pelear por nuestros derechos y considero que hemos llegado a un momento en el que hay que acabar con la corrupción, con el poder de los bancos, con este capitalismo y defender nuestros derechos como ciudadanos que somos de este mundo en el que vivimos.